Aquí las citas más influyentes de Deidoujo. 1. Lo más importante en la vida es entender cuál es tu meta. ¿Cuál es tu propósito? 2. Lo único que te impedirá cumplir tus sueños eres tú. 3. El mayor error es no aprender de los errores. 4. No dejes que tus emociones anulen tu lógica. 5. Lo mejor que puedes hacer es encontrar lo que te gusta hacer y encontrar la manera de ganarte la vida con ello.